Colegio Franciscano del Pío XII Colegio Franciscano del Pío XII, fundado en 1954, cuenta con un área de 56.000 metros cuadrados, permitiéndole a los estudiantes un contacto directo con la naturaleza, posibilitando las prácticas lúdicas, culturales y deportivas. El Colegio Pío XII cuenta con el respaldo de la Orden Franciscana y toda su experiencia en el sector educativo a nivel mundial, con 791 instituciones entre universidades, colegios, escuelas y centros de educación no formal. En Colombia, integra una red de colegios presentes en las principales ciudades del país como son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Armenia y Tuluá. Actualmente se cuenta con la certificación ISO 9000-2008. El Colegio Franciscano del Pío XII es una institución educativa basada en los principios del Evangelio de la Iglesia Católica. Hace una propuesta pedagógica que busca una formación integral del ser humano basada en los valores y los diferentes niveles cognitivos, creando una nueva relación consigo mismo, con Dios y con su entorno, que busca a través de su propuesta pedagógica una cultura del diálogo y la fraternidad. El Pío XII cuenta con una preparación académica de alto nivel para las pruebas del Estado, alcanzando año tras año un nivel ICFES muy superior, facilitando el ingreso de los estudiantes a las universidades más prestigiosas de nuestro país y del exterior. Socialmente, tanto el estudiante como el egresado piodocino se reconocen por tener una gran capacidad de comprensión, solidaridad y tolerancia hacia los demás, siendo a todo ahora y en todo lugar un portador de paz y de bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!